¿Cómo ves este año al equipo? ¿Tú crees que vas a tener problemas como este año que se ha pasado al final mal? Bueno, yo la verdad que estoy un poquito con la mosca delito de la oreja porque yo pensaba que el Cádiz ya, sobre todo en la jornada 1, en estas primeras jornadas, iba a llegar con ese pasito de calidad, ¿no? Después de cuatro temporadas en primeras, pues ya uno dice, oye, algo diferente en el sentido de, oye, intentar a ver si podemos dar un pasito más, sin cometer locuras, por supuesto, porque mira cómo están los equipos, ¿no? Con el tema del dinero que a día de hoy no puedo escribir, no puedo fichar, no puedo dar salidas y le pasa a la Valencia, que por ejemplo es uno de los equipos que está súper afectado por eso. Pero claro, yo es cierto que hay una buena base, hay un buen bloque, es cierto que el grupo que hay de personas y de jugadores es un grupo muy bueno, creo que el ambiente que hay dentro de ese vestuario es increíble, me consta, por supuesto, de primera mano. Pero es cierto que los aficionados, yo como aficionado, aunque también como periodista, he hecho en falta ese puntito más, un apacito más.